Recibimos ahora a Emilio Fernández, responsable de Granja Los Pibes, que ahora ha cambiado su denominación, ya es Centro de Rescate y Ecoparque. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Todo bien, Emilio? Todo bien. Bueno, Emilio es el responsable que además se está capacitando constantemente. ¿Qué diferencia, qué implica esta, se llama recategorización? Sí, 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 eso te lo deroga, o sea, fauna de provincia. Nosotros pertenecemos a fauna provincia y fauna nación y pasamos ya de ser, primero éramos Granja Educativa, por eso el nombre de Granja Los Pibes. Después la gente empezó a arrimar animales silvestres de la zona autóctona. Porque surge un poco con esta cosa de albergar. El cambio no fue propuesto, no lo propusimos nosotros, sino que se fue dando las cosas así. Y hoy en día, bueno, pasamos a ser después de Granja Zoológico y hoy en día somos centro de rescate porque trabajamos con todos los animales recuperados. Son animales recuperados por nosotros que nos llaman, la gente, particulares, que nos llaman de las casas, que se meten un animal a la casa o encuentran un animal lastimado. Por ejemplo, ¿qué han llamado con qué animal? No, de todo. Autóctono de acá, bueno, aves hay mucho, caranchos, chimangos. Ah, mirá. Pero hemos recibido monos desde acá de la zona. ¿Cómo? Para, 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 para. Pero qué monos, esos no son autóctonos. No son autóctonos, pero la gente... ¿Eso sepa? Claro, la gente lo que hace, compra animales. Ilegalmente. Ilegalmente sí, está prohibida la venta y la compra de animales silvestres acá en la Argentina y lo que hace la gente es comprarlas, comprar los animales y una vez que los tiene en la casa... No los quiere. No los quiere o pasa mucho tiempo el animal en la casa, fallece el dueño, pasa mucho eso y lo mandan para, para los centros de rescate como el nuestro. Es el tema de esos animales, o sea, nosotros tenemos animales, son 70 especies que tenemos en planta hoy. ¿70? Sí, 70 especies que son más o menos 200 animales esos son animales que nosotros lo llamamos animales irrecuperables porque no pueden ser devueltos al hábitat, eso es un tema. Ah, porque ya están domesticados. Están domesticados, o son aves que tienen a la rota, o son animales que, por una cuestión también de zoonosis, como el tema de los monos carayá con el tema de la fiebre amarilla en misiones, ya no se acepta más la derivada para allá por el tema de zoonosis. ¿Qué animal dijiste? El mono carayá. Ah, el mono carayá. Entonces son animales que quedan, sí o sí, que nacen algunos en cautiverio y mueren en cautiverio. La voz que están escuchando es de Emilio Fernández, es responsable de ahora del centro de rescate, ¿cómo lo llaman? ¿Centro de rescate de los pibes? Centro de rescate de granja de los pibes. Granja de los pibes. Diferente a lo que es exótico, ¿no? O sea, tenemos animal silvestre y animales exóticos, lo exótico sería fuera del país, o sea, lo que no es nuestro. Por ejemplo, ¿qué hay? Un guacamayo, un guacamayo. ¿Cuál es un guacamayo? Un guacamayo, el loro grandote. Ah, el loro, el de la película Río. El de Blue, el de la película Río. No hay azules, creo que acá no hay, pero que no haya. Sí, están en peligro de extinción. Que no haya, además. O sea, allá está extinto, creo. Ah, sí. Ahí en cautiverio solamente. Ajá. Sí, bueno. ¿Qué otras? Tenemos, no, exótico tenemos, bueno, monos, hay mucha variedad. Ahí hay carayá, tenemos el mono Seymiri, bueno, están los pumas, hay jabalíes. Para nosotros son todos iguales, monos. Claro, pero... Hay mucha variedad, sí. Y tú, digamos, la mayoría de esos... De esos, o sea, todo lo que no es autóctono de acá de la zona son por tráfico. ¿Qué va? No, tráfico animal, la gente compra animales. El tráfico animal está posicionado, creo, en el quinto lugar a nivel mundial. Es muy grande. Fauna se hace cargo, pero bueno, no da abasto. Y hoy estamos trabajando... A veces hasta por denuncia de algún vecino o algo. Nosotros no manejamos, claro, o por denuncia, los vecinos no tanto, sino porque directamente nosotros nos manejamos con fauna. O sea, la gente capaz que llama a la policía y la policía llama provincia, fauna, provincia y de ahí fauna, provincia nos mandan a nosotros. Claro, porque es un delito. Es un delito. Y, por ejemplo, no sé, supongamos, como dice Cecilia, hay una denuncia y hay que ir a rescatar un animal a una casa. Sí. ¿Van ustedes? Si la gente está dispuesta a entregar el animal, sí. Eso es un tema también. Claro. Nosotros necesitamos, o sea, para que fauna nos envíe el animal, tiene que pasar también judicialmente, o sea, es un tema... Sí, sí, no es agarrar un animal, ¿no? No, no, no. Si la gente, hay mucha gente que los dona directamente. Entonces nosotros ahí sí vamos a la casa, al domicilio, y agarramos el animal y vemos si es un animal autóctono, se puede rehabilitar y liberar, y si es un animal irrecuperable, como decimos nosotros, va a quedar en nuestra sede. ¿Han rehabilitado muchos animales ya? Sí, sí, hay muchos. Lo que más se está rehabilitando ahora son aves, que lo que pasa mucho es que aparecen con una ala fracturada o pata fracturada por atropellamiento y también mucho que se chocan ventanales en las casas, que se caen de los nidos, muchos pichones. Esta época es época de pichones y época también de que se están despertando, o sea, salen de la bruma, reptiles, ¿no? Están acá en la zona del lagarto vero y bueno, la yarará y las culebras. De eso vamos a hablar en el próximo bloque. Sí. ¿Cuánto hay que saber de animales, no? Sí, cuánto hay que saber. Esto hablás, es tu ámbito, tu hábitat, hablás, cuánto hay que saber de cada uno, cuántas personas están ahí al cuidado, porque son 200 animales. Es también bastante especial el trabajo que tenemos nosotros ahí porque no tenemos veterinario en planta. Trabajamos con una veterinaria privada acá de Tandil y hay un equipo veterinario. El tema de los veterinarios de acá de Tandil es que no están capacitados para trabajar con fauna silvestre. O sea, desde la facultad no salen con la especialidad de fauna silvestre. Entonces nosotros lo que fuimos haciendo fueron cursos que se dictan en distintos países, lo fuimos haciendo y fuimos resolviéndolo por ese lado. Hoy en día estamos trabajando con una veterinaria privada que trabaja muy bien. ¿Y cuánta gente hay para cuidar? No, tenemos, hay un equipo de cinco, cinco personas. Bueno, no es tanto, porque son 200 animales. No, no, pero y lo bueno que también eso es redictuable para el trabajo que hacemos, que son chicos que egresaron del centro de día de Tandil. Eso es muy bueno. Emilio, seguimos charlando en el próximo bloque. La voz que están escuchando es de Emilio Fernández, responsable del centro de rescate Granja Los Pibes. Con él vamos a seguir charlando en un ratito. Seguimos charlando con Emilio Fernández, responsable del centro de rescate y ecoparque Granja Los Pibes. Nos va a costar acostumbrarnos a esto. Es verdad. Tenemos que hablar, señores, ahora de los ofidios, estos animalitos que aparecen aquí por Tandil, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo identificarlos? ¿Qué nos podés decir? Hacenos una introducción y por ahí después te hacemos alguna pregunta. Sí. Bueno, hay esta época que ya se levanta un poco más la temperatura. Ya vamos a ver un poquito más en la periferia de la ciudad y en las zonas de sierra y eso. Ya vamos a empezar a ver en actividad algunas serpientes y algunos reptiles. O sea, son reptiles también los lagartos. Famosos lagartos. Que hay muchísimos en Tandil. Sí. Hay muchos, hay mucha cantidad. Son, bueno, el lagarto es totalmente inofensivo. No está bueno que esté en la casa o en contacto con las personas por una cuestión también de zoonosis, ¿no? Que podemos ya transmitir nosotros alguna enfermedad al animal o... O ellos a nosotros. Claro, al revés. Así que lo mejor es siempre mantener distancia con los animales, pero también lo que nosotros pedimos a la gente, sabemos la situación en la que está Tandil, que es el progreso de... No se puede ir contra eso. Las casas se van a seguir construyendo más a la periferia, creció muchísimo. En la zona de sierra también hay muchas casas y nosotros lo que pedimos es que la gente entienda y aprenda a convivir con estos animales, ¿no? Son animales que, como vos hoy decías, estaban, van a seguir estando. Llegaron antes que nosotros. Llegaron antes y tenemos que no venirnos para la ciudad, pero respetarlos. Y... ¿Y cómo hacemos? Porque la verdad no es nada agradable, digamos, que aparezca en nuestra casa, porque, bueno, son casas quitas, pero muchas ya son las casas definitivas, ¿no? Que aparezca un bicharraco, una viborita grande, una yarara. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Si no hay conocimiento sobre ellos, lo mejor sería llamar, llamarnos. Bueno, pueden llamarnos a nosotros o llamar directamente a bomberos también, para que retiren el animal de ahí y lo lleven a otro lugar más alejado, donde no haya gente conviviendo ahí. No hay que tocarlo ni tratar de... Si no hay conocimiento, no. No. Son animales que van a buscar alejarse. Vamos a hablar de la yarara, es un animal, es una serpiente, es una víbora. Tiene un veneno, que es muy tóxico. De las serpientes, de las víboras venenosas, es una de las que menos... Menos tóxico. Menos tóxico es. Entonces, si nos llega a morder, nos va a dar un tiempo entre 6 y 12 horas para inyectarnos. Siempre que te muerda, salir a un centro asistencial. Siempre que te muerde una yarara, para identificar la mordura, vamos a ver, hay que identificar el animal, ¿no? Para saber que es una yarara y vamos a darnos cuenta porque nos va a dejar la marca de dos colmillos, ¿no? Lo que hay que hacer es tranquilizarse, que es medio tonto, parece, ¿no? Pero, bueno, en esa situación hay que... Lo primero que hay que hacer es llevarlo a un centro de atención médica. Los centros de atención médica de acá, los municipales o estatales, tienen que tener por obligación el suero antiofílico. Suero antiofílico. Además de la yarara, que ahora después vamos a ver si podemos diferenciar, no sé, una yarara de una falsa yarara o de algún ofidio que no sea venenoso. Pero además de la yarara como víbora venenosa, ¿hay algún, en nuestra zona, ¿hay alguna otra víbora venenosa? No, es la única. No hay coral, no... No, y la única es la yarara, y es la yarara grande, que es una especie, una clase de yarara. Y la yarara esta que está acá, bueno, se puede confundir con la falsa yarara. A simple vista, tenés, hay rasgos que pueden identificarla. Había una foto que habían subido de una falsa yarara. Bueno, la falsa yarara es culebra, tiene manchas, son parecidas, son pardas, o sea, son marrones con negro. Ajá, esa que mataron, digamos, en una casa, esa era una falsa yarara. Ah, mirá vos. Es culebra, no tiene venen. Bueno. ¿Cuál, perdón, cualquier víbora? ¿Está bien el término víbora? Sí. ¿Serpiente? No sé cómo es. No, serpiente, y después tenés víbora, que sería la yarara, y la otra serían culebras. Correcto. ¿Y algo que las engloba? La víbora, o sea, con venen, tienen venen. Ah, la serpiente es la mala, la venenosa. Las serpientes son todas, víbora es la que tiene venen. Ah, ah. Ahí está. Entonces, si hablamos de serpientes, las englobamos a todas. A todas. Y en ese marco, digamos, el único, ¿cómo podemos identificar? No solo te digo una yarara de una falsa yarara, porque ocurre que te aparece una serpiente y no le vas a andar preguntando, la verdad que uno se asusta. ¿Cómo hacer para darse cuenta si es peligrosa o no? Bueno, a simple vista, lo que vamos a ver en la yarara es que es color pardo, o sea, tiene manchas negras y es marrón con manchas negras, y las manchas negras son particulares porque son como una media luna y tienen dos puntitos debajo de la media luna, de cada punta de la media luna tiene dos puntitos negros. Esa es la de acá. Que para identificarlo, yo le digo a la gente que si es como si tiene tubos de teléfono antiguo, bueno, eso, son todos muchos tubitos de teléfono antiguo. Mirá que práctico para acordarse. Los más jóvenes no van a poder... Los más jóvenes no van a poder identificar. Sí. Bueno, así la identificás a simple vista y a distancia, ¿no? Siempre yo le pido a las personas que mantengan una distancia más o menos de un metro y medio, ya, un metro y medio, dos metros. No es que salten, no saltan, la serpiente no salta, lo que hace es, va a estar en... Cuando está alerta, posición de ataque, va a estar enrollada y va a expandir una parte, un porcentaje de su cuerpo va a salir para adelante. Pero no todo, siempre deja una parte hacia afuera. Claro, sí, sí, sí. Por eso siempre... Yo tengo mucha película encima y las veo cuando hacen chica, así. Y son bastante, o sea, de andar en la tierra y eso. Pero lo que pasa es que si nosotros vemos una yarará, que si te la cruzás en la sierra o en una quinta, lo que va a hacer es va a intentar huir siempre. O sea, no es que... Si se sienta amenazada, si nosotros la molestamos... O la pisamos sin querer. La pisamos sin querer, seguramente vamos a sentir que nos ataque, nos va a querer morder. Pero si pasamos a distancia, o se va a quedar ahí o va a buscar irse, siempre va a buscar irse. ¿Donde hay ruido, donde hay voces humanas y ruido, la serpiente trata de huir? O sea, sí, 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 no son muy de andar en situaciones donde ande gente, en lugares donde ande gente. Claro. Lo que pasa es que, bueno, ahora se están despertando y nosotros lo que estamos haciendo, las personas, estamos construyendo cada vez más en la zona rural. De cierras. Y hoy una casa se construye en seis meses. O sea, la yararaca, capaz que ahí ya iba a tomar agua hace un año y hoy se encuentra que tiene una casa. Claro. ¿Y qué pasa con estas personas que van en bicicleta, que corren por las sierras en esta época? Es que... Ahí está complicado. Sí, pero no hay número, o sea, si hablamos con el hospital, no hay un número importante de mordeduras de yararaca. No sé si hay. Este año o el año anterior, no sé si hubo, no hay casos de mordeduras de yararaca en la ciudad. Y en el país, hay muy pocos. Los casos que hay es que o gente que las maneja, que las manipula, o de gente que directamente la pisó o la molestó. Emilio, volviendo un poquito a, bueno, al Ecoparque, allí a Granja Los Pibes, ahora que estamos en verano, ¿se puede ir a visitar? ¿Viene gente, vienen turistas, hay horarios? Sí, trabajamos al público, eso es una diferencia que tienen los otros centros de rescate. Los centros de rescate, la mayoría trabaja sin público, trabaja cerrado, por una cuestión de que si son animales que van a liberar, tienen que perderle el contacto con las personas. Lo que hacemos nosotros es, trabajamos con público en los animales que tenemos en exhibición, que son los animales irrecuperables, y los otros que vamos a liberarlos trabajamos aparte. Está abierto al público, se trabaja de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y, bueno, se cobra una entrada en general. ¿Que cuesta cuánto? Que cuesta hoy 150 pesos. Correcto. Y trabajamos con contingentes escolares. Bien. Que eso es lo que más rinde, y lo que más va también por una cuestión de educación, ¿no? Hoy estamos a pleno con el tema de que el por qué termina un animal en una jaula, y qué hacer. La concientización. Te leamos un mensaje y ya te liberamos. Sí. Nos mandan un mensaje de una foto de un lagarto vero, creo que es un lagarto vero, ¿no? Este es Juancho, dice, aparece todos los días que hay mucho sol en lo de mi mamá. No es que lo tenga la mamá, sino que aparece, debe vivir en una casa que tiene contacto con el exterior. Viene por comida, le encantan las salsichas y le encanta que mi mamá lo bañe, le debe echar agua. No nos tiene miedo, hace más de cuatro años que aparece en lo de mi mamá. Y preguntan si puede transmitir alguna enfermedad, si es peligroso, si muerden. Sí, si se siente atacado va a morder. Ajá. Bueno, salchicha directamente que no le den más. No le den salchichas al lagarto, por favor. Come carne y come huevo, pero salchicha no. Es un alimento procesado. Es un alimento procesado que en breve le va a causar algún problema hepático. Ajá. Claro. Bueno, la alimentación es fundamental. El tema de zoonosis, si está en contacto con el animal, sí puede haber alguna enfermedad que... Acá hay uno para vos. Dice Emilio, gran persona. Me llevó hasta... Fuente, puede ser. Fuente, será. Mamá del Vasquito. Ah, bueno. ¿Sabés de qué se trata? No. No. Bueno, por ahí si nos querés aclarar, con gusto. Emilio, gracias. Vamos a seguir en contacto. La verdad que, bueno, aprendemos contigo. Dale, dale. Cuando quieran y, bueno, para la gente que cuando encuentren un animal en la zona rural o periférica o encuentran algún animal atropellado, que nos llamen, para que nosotros reubiquemos ese animal y para que no pasen las cosas que están pasando, que están matando. Claro. O a veces encontramos animales muy lastimados y que ya no pueden ser devueltos a su hábito. Emilio, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Emilio Fernández, sí, va a decir algo. Había otro acá, mira, Hermosa la Granja, dice. Hermosa Granja Los Pibes, le mandamos un saludo grande. Muy bien, ahí estamos entonces. Gracias, Emilio. Gracias a ustedes. Emilio Fernández, charlando con nosotros, responsable del ahora Centro de Rescate Granja Los Pibes.